No se obliga a ninguna aerolínea a volar desde el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Es mentira lo que dicen en algunos medios de comunicación, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional rechazó que se esté obligando a las aerolíneas a volar desde Santa Lucía, ya que aseguró que siempre se va a garantizar las libertades. Nadie va a ser censurado, van a garantizar siempre las libertades. Nada más vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho de réplica. Lo otro también es interesante, lo del aeropuerto. A nadie se está obligando. Esa es una gran mentira, a nadie se obliga. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. La señora Dresser debería de poner un ejemplo. Uno, porque el periodismo requiere de ética, para dar a conocer a quién se le obligó o a quién ya se le mandó a decir que si no operan en Santa Lucía se van a limitar sus vuelos. ¿Saben cómo surge lo de las limitaciones de los vuelos? Porque es muy interesante. También para dar a conocer el doble discurso, la hipocresía. Esa medida la tomaron, como se advierte, en 2014 y tiene un antecedente que es importante que se conozca. Esta declaratoria es del 2014. Se hace para reforzar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Casi al mismo tiempo se cierra el aeropuerto de Toluca, diría que de manera intencional se saturó el aeropuerto de la Ciudad de México para justificar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. Ese es el antecedente. Reiteró que no se obligará a nadie a operar desde ese aeropuerto y que incluso el gobierno federal ha recibido solicitudes por parte de algunas aerolíneas porque es un aeropuerto más avanzado y moderno de México. Noticias TVT.